Gracia Divina. La potranca de tres años, Gracia Divina, ha marcado un suceso especial en la hípica peruana. Debutó ganando en una condicional sobre mil metros el 13 de enero. Último 150, Cala Saona en la punta, Gracia Divina pasa al segundo lugar. Último 120, en la punta, marcha Cala Saona, Gracia Divina que sigue bajando por dentro. Falta en 50, Gracia Divina, primera, llega en la meta, segunda, Cala Saona. Luego, el 17 de febrero, mantuvo su invicto en la condicional para ganadores de una sobre mil 300 metros. El 4 de mayo, corrió por primera vez en la grama, siendo segunda en una condicional para ganadores de dos y tres carreras. Y el 2 de junio fue trasera un cuerpo de First Moving en Clásico República Argentina, Grupo 3, con contratiempos en la primera curva. Último 150, Gracia Divina por fuera, un pescuezo. En el segundo lugar, la chica que insiste por dentro. Pero, faltan 20, Gracia Divina por fuera, Gracia Divina, primera, segunda, la chica, llega en la meta. Su última actuación tuvo lugar el 30 de junio en el Clásico Pamplona Grupo 1, donde vino a medio lote sobre un total de 15 competidoras. Su jinete José Reyes le fue acortando camino por los palos y una vez en el derecho, cuando le hizo el cambio de manos, salió como una exhalación por el medio, como si recién partiera para establecer más de dos cuerpos a su favor y parar el cronómetro en la marca de dos minutos, un segundo, diez centésimos. Agustín Vázquez presentó a la pensionista del Estud Mar Mahón, nacida en el Aras, El Castillo, que lograba así su derecho a participar en las Breeders' Cup Philly & Mer Turf Grupo 1 con 2 millones de dólares en premios en noviembre próximo en Santa Anita Park, Estados Unidos. Luego viene ubicándose Gracia Divina, a continuación Cerezo Rosa, luego lo hace Cheymi, La Nube, el último puesto ha quedado Plaza de Hacho. Van ingresando de esta manera a los últimos 1.200 metros. Tessonera es la que marcha en la punta. Segunda, Verde Queen, tercera, Juliana. En el cuarto lugar, marcha La Onda. En el quinto puesto ha quedado Carmi. En el sexto lugar dejaron a La Guerrera y por la baranda, Gracia Divina. Así se van acercando a los últimos 900 y es Tessonera la que marcha en la punta. Tessonera adelante, avanzando, Sonora por fuera, por el medio, Juliana y por dentro, Verde Queen. Cerca, Alma Guerrera, cerca, lo hace La Onda. Cerca, Gracia Divina. Ingresaron a los últimos 500. Tessonera es la que marcha en la punta. Segunda, Verde Queen, tercera, Sonora. En la recta final, Tessonera en la punta. En el segundo lugar, Verde Queen. En el tercer puesto ha quedado La Onda pegada a la baranda. Cuarta, Sonora. Quinta, Juliana y sexta, Gracia Divina. Muy abierta, ha comenzado a atropellar Zurda. También Firmovi. Último 150. Va dominando Tessonera y Gracia Divina avanza por fuera. Faltan 80, sigue bajando, Gracia Divina para alcanzar y dominar. Gracia Divina pasó de largo, llega a la meta. El segundo lo ha discutido entre La Onda, junto con Tessonera. Encima, remata Zurda. Más atrás finaliza Carmi, Sonora. A continuación, Verde Queen, Juliana. Luego Alma Guerrera, Jamie, Siberia, La Nube, Cereso Rosa. El clásico Pamplona, Grupo 1. Para el número 7, Gracia Divina. Con José Reyes. Gracia Divina es una hija del consagrado padrillo Steve Hero, que ha dado también a los ganadores de Grupo 1, Ancelotti, Nervi Nacional en el Perú. A Sarenka, clásico Jockey Club del Perú, sin olvidarnos de Gabriel Charles en el Eddy Reed en los Estados Unidos. La madre es la Hoja Seca, que en su corta campaña triunfó en el Gran Premio Nacional Augusto Beleguía Grupo 1, la cuarta corona del turf peruano y que también ha producido a Borito, ganador del clásico Emperi. La Hoja Seca es hija de Riyadian, el padre entre otros del campeón comando íntimo, vencedor por amplio margen del Gran Premio Latinoamericano Grupo 1 en el 2004 en el Hipódromo Chile. Comando íntimo, muy fácil, 6 cuerpos, lo aumenta a 7 y gana comando íntimo. Gracia Divina tiene el mismo cruce materno del invicto y prometedor Ibar, doble ganador de Grupo 1. Ibar va estirando varios cuerpos de ventaja sobre el 1 Kings Loop, el 10 Overlord, el largo atropellado lo viene haciendo el 6 San Bastrón por dentro, quedó el 7 King Newton y más abierto atropella el 3 Roman Joy. 100 metros finales, se mantiene en la delantera, afianzado el 11 Ibar, va estirando la ventaja a pocos metros, con Adrián Maximiliano Gianetti se impone el 11 Ibar, amplia ventaja. Por todas estas consideraciones podemos señalar que Gracia Divina es una campeona con genes de Grupo 1 y que en apenas 5 actuaciones en las pistas ha mostrado un nivel superlativo que hacen recordar a yeguas como Pamplona, que tras una brillante campaña vio en la cría Emperi que llegara a ganar el derbi de Epson, Maidenform, La Chaposa, Morena, entre otras grandes que lucieron su calidad en las pistas y que transmitieron su brillante capacidad corredora a su descendencia.